Hola, hola, miren con quien voy acompañado, anda estoy bien contento, desde ayer anda conmigo, anda bien acompañado, y luego se fue a jugar fútbol allá en dos mujeres en un triciclo, y la tumbaron para allá, trae su pata rey no, no estaba jugando, no estaba jugando fútbol, es que ya estaba hablando con la que esta al lado de Don Tico si, Don Triciclo, Don Kiko Don Kiko, de Don Kiko ya estaba hablando, pero mira esta la casa de Don Kiko, y la siguiente la que esta la otra esa yo estaba grabando, me fui, hay unos tubos, el pasamanos, yo me fui al pasamanos y a la nueva niña me empiezan para seguir, me agarra el brazo y vienen otras tres niñas, me agarran así me traen allá, me llevan para donde estaba la niña con la que yo estaba hablando me empiezan a girar y en una me sueltan y salgo volando todo atazo de alta mira, la pregunta si, ya, ahí y eso, lo bueno que hace, te seco eh? pero tenía un chorro de sangre y me entró a la tierra porque con la niña que estaba hablando, ella se fue por su salud, de la verdad adentro y ya cuando salió, pues ya me vio ahí, que me habían tumbado y me puso agua, o agua para, no se queda, que para que no se despertara a los niños le seca rápido, pero uno grande tarda rato me dan los mutos Y así un truado de brujas Porque me entró en tierra Sí Saludos raza, ¿cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Ahí los saludo ahorita Aguánteme las carnes Porque vamos aquí en camino Vamos aquí en camino Porque vamos a un supermercado Vamos a un supermercado A comprar ¿Qué vamos a hacer, mi amor? Ah, por una de las mejores carnes Una de las mejores carnes Es que a ella le gusta mucho Una carne que les escogí de hamburguesa Pues yo no sé de esas carnes Nada más que miré el precio Que estaba más cara que todas ¿Y te gustó mucho esa carne, va? Y a Yarisa también le gustó mucho Lo que voy a hacer ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a comprar Este Dos paquetes Ya sé que uno te lo llevas para allá Uno le dice a mamá que compre De ese Del No le Ah Ah, sí, ustedes van al super, ¿verdad? Dile que es el que vale más caro Esa es el La carne buena de hamburguesas Vale como 200 o 220 El paquetito Pero está bien gruesa la carne Miren Raza, voy bien acompañado aquí con Vaquerito Y ayer jugaste, ¿no jugaste fútbol? Entonces no, ¿verdad? No, porque no había balón Pero ya otras veces han sacado balón ¿O no? No, no, Dios Aquí vamos Vamos, vamos, vamos Hola, hola, hola Y para que nos saluden Hilda Romero Hola, Hilda Hola, Vaquerito ¿A dónde te llevan? Dice Mónica Elizabeth Dile a dónde te llevo Ah, por la carne gruesa Por la carne gruesa de De azúcar Una carne que compramos ahí, Mónica Saludos, saludos, saludos Creo que voy bien acompañado De mi niña hermosa A mi bebé Es mi bebé Desde ayer anda acá conmigo No, porque como ella tiene ropa regada por todos lados Pues se pone Se pone ropa que dejo acá, ¿verdad? Y aquí vamos, miren Saludos, aquí ponganme saluditos Compartan la transmisión Es lo que les pido Compartan, denle dedito arriba Y este Qué bonita princesa Dice ¿Quién dice? Ay Andá acá la transmisión Saludos, raza Saludos, saludos, saludos Ah, mira Aquí dice un mensaje ¿Dónde está? Hola, vaquerito Ah, bueno La de hace rato Vamos al super, raza Vamos al super con vaquerito Mire Está calientísimo el sol Está calientísimo el sol Está calientísimo el sol Lo bueno que acá nos queda cerca del super Nos queda cerca del super Y para acá vamos Mire, le voy a voltear la cámara para que vea Para que vea que sí nos queda Cerca al super Miren ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está el super Ahí está al super Donde vamos ahorita Y ahí va mi vaquerito Que desde ayer anda conmigo Anda contenta Ahí ya Le dije que sí Íbamos a paseo Durango Además de ir a pasear Y a comer Este Pero no Ella quiere su carne Y hamburguesa Por eso me vine para acá Todavía puedes cambiar de idea Puedo comprar La carne de hamburguesa Y irnos a paseo Durango ¿Cómo la ves? ¿Sí te gusta la idea? Entonces compramos Y nos vamos a paseo Durango Y se los he hecho A perder la carne Es que ahorita le dije que Le dije que si nos íbamos Para Bitcoin Ah güey Es de este Es para levantar O hacemos esto mi vida Nos vamos Y de regreso al rato La compramos ¿No vas para paseo Durango? ¿Sí? Ok Me parece bien la idea ¿Sabes por qué? Porque Porque como no me habías dicho Y luego si compramos la carne Se puede echar a perder Entonces no hay que arriesgar Porque está muy cara esa carne Entonces nos vamos Nos vamos para paseo Durango Porque mi niña ya cambió de opinión Y además allá venden Este pizza y de todo ¿Sí? Lo único que no venden es Esa brunqueza Pero si quieres que vayas Primero a paseo Durango ¿No? ¿Sí? Ok Yo lo que te digas Yo lo que te digas Es que yo vine acá Porque tú decías Que querías primero La hamburguesa Te confío De vender Todo menos Quesadilla Y hamburguesa ¿Quesadilla? Yo digo que sí ¿Dónde venden tacos? Hamburguesa Sí Bueno Cambió de idea Vaquerito Entonces ya vamos Para paseo Durango Vamos para paseo Durango ¿Pero qué crees Vaquerito? Ah no Ahí hay banco ¿Verdad? Ahí hay para sacar Ahí hay para sacar dinero El banco Es que iba a pasar Un banco aquí Pero no Tiene que pagar una entrada Tantos bancos que hay libres Y luego voy a pagar Yo entrada Pues como que no ¿Verdad? ¿Y luego vamos a jugar Fútbol o qué? Sí Miró Vaquerito Una Miró una ¿Cómo le llaman? Una cancha Cerca de la casa Es una cancha de tierra Pero tiene porterías Y dice que vayamos a jugar ahí ¿Sí vamos a ir a jugar ahí? Aquí el detalle Que ella está joven Y este De una portería a otra Pues está lejos Imagínate yo Para llegar de una portería a otra Es portería de jugar Fútbol regular O sea No es algo pequeño Entonces pues me voy a cansar Y ella como está joven Va a andar corre-corre Está liviana Es una tacha Mi niña Ella Se ponía a correr allá En Río de Mirabay Es con tacha Entonces Quiere que juegamos fútbol La voy a acompañar Pues para seguir la corriente Pero el detalle Que yo no Yo creo que caminando No voy a llegar a la otra portería Aquí vamos Miren Le cambio la cámara Para que vea donde vamos Raza Ya que me gusta Mostrarle donde vamos Por aquí vamos Vamos para Paseo Durango ¿Por dónde queda Paseo Durango? A ver no me voy a perder Yo a la fregada No si vamos bien Saludos Raza Ahí los saludo Ahorita que la luz Se me ponga roja Ahorita los saludo Ahorita que la cruz La luz Se me ponga roja Los voy a saludar Para que me digan De donde nos saludan Y que nunca se ponga roja Y si nunca se ponga roja Pues más rápido Vamos a llegar A donde vamos Y ya está Ven mi amor ¿Me destapas el agua Por favor Que traigo ahí? ¿Esta? Sí La de hielo Miren Tacha Mi hermana Me prepara agua Con hielo Raza Miren Miren Me echa mis botellas Al refri Mira Tómale mi amorcito Tómale agua Primero tú ¿Segura? Miren Mi hermana Tacha Me Me consiente mucho Mi hermanita Miren Este Siempre Me echa agua Al refri Para que se haga hielo Porque como está bien caliente Echa una parella Y me echa a mí también Miren Ahí está el hielo Miren Si lo alcanza a ver A ver Vamos a voltear A la cámara Para ver si alcanza a ver el hielo Miren Está largo el hielo Está bajo Miren Ahí está el hielo Miren Qué rico Mi hermana Es eso Bien helada ¿Cuánto te anima? Gracias mi vida Y luego me dice Me dice Mi hermanita Me dice Tiene parte como mi madre No puede ser que es igual que mi madre Porque pues no Una madre es otra Pero Pero tiene parte Me dice Llévate tu agua Tiene hielo Para que vayas tomando Anda bien contento ahorita Porque anda su hijo aquí Le dije yo Ella tiene días Que llegó a Piedras Negras Pero pues ella tiene que verlo Tiene ganas de verlo Porque es su hijo Y le digo Que venga para acá Yo le pago El pasaje De ida y venida Dile que venga Yo le pago el pasaje De ida y venida Para que esté un rato Con ella Con ella Porque pues Es mi madre Mi Mi hermana Y pues ella es su madre Va Entonces ella se pone contenta Ella está contenta De que su hijo está aquí Visitándola Pero si le digo Tiene días que llegó De Piedras Negras Allí a Perdón de Houston De Houston Texas Donde vivía O donde vive Porque anda nada más acá De visita Y le digo Dile que venga Para acá verte Yo le pago el pasaje De ida y vuelta Para que se regrese Y pues estoy contento Hay que Yo veo a mi hermana contenta Y pues yo estoy bien contenta También Y luego estoy doble contenta Porque mire Vaquerito aquí anda Y acá se quedó Acá se quedó desde ayer Y ahorita vamos a A paseo Durango Papá No te andaba tirando De la cama Es que luego se cuesta Agarra toda la cama Y allá me tiene a mí Casi tirando allá Para la orilla Pero no Fíjate que yo me dormí Como a las 3 y media De la mañana 4 Y este Y te cargué para allá Te hicimos para allá Para la orilla Y luego en la madrugada Si me pegabas O sea Si te sentía acá En mi espalda Que te hacías para acá Pero pues Que vas a poder Que vas a poder Este Mover este volto Nomás retachabas ahí Porque si Si estaba dormido Y no estaba Y yo estaba así Como que me estaba Andando en la espalda Y luego sentía que Que con el codo Bueno Sentía que su cuerpo Me pegaba acá en la espalda Pero dice Pura madre Pasa Pues imagínate Para que me mueva A mí Solamente Quiero usar una grúa Ay 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 Ramona No entiendes Que Ahorita no se puede Porque Tiene un detalle ahí Con una hija Ay Como hay gente que no entiende Caray Esta señora también Pues si no puede Pues no puede ¿Qué quieres que haga? Prohibir acceso Te voy a prohibir el acceso En los streams En los en vivo Te voy a prohibir el acceso Entonces Si ahorita no puede Pues como le hago Ni modo que Si tú tienes una hija enferma Y te vaya a decir A huevo Tienes que salir Ángale Mi Ricardo ¿Cómo andamos hermano? Saludos Ricardo Villalobos Hola Hola Chango Desde Reynosa Un abrazo Mi Ricardo Un gusto saludarte hermano Pues aquí andamos Mire yo contento De que traigo a mi niña Acá Ricardo Y vamos ahorita Para que coma En Paseo Brango Yo ya comí Pero pues Vuelvo a comer Que tiene Ay Cecilia También aquí está Cecilia Dando lata Le estoy diciendo Ya les dije Como 20 veces Y siguen Ya se les explicó Con manzanas Ay 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 Otra que le voy a prohibir El acceso yo creo Aquí en los en vivo Porque no entienden Que les digo que Pues hasta nuevo aviso Ya que esté bien Volvemos Este A ver a quien más saludo A ver a quien más saludo Saludos Un abrazo Gracias Gracias Saludos a Vaquerito Aquí anda Vaquerito Miren Saludos Saludos Muy buenos días Muy buenas tardes Debería ponerla En un equipo de fútbol Femenil Si es buena idea Irma Cuevas Y a ella si le gustaría Si te gustaría Verdad mi amor A ella si le gustaría Estar en un Pues en un equipo Femenil Como tú dices Y Tacha Pues en la casa Ah fue la que ya Fue la que ya bloqueé De los en vivo A Ramona Aldama Ya la bloqueé De los en vivo Si va a poder vernos Pero no va a poder comentar Este A ver Fátima Vázquez Saludos A Tacha ¿Dónde quedó? Allá se quedó Fátima En la casa Pues se va a echar un sueño Llegó ya en la madrugada Palomo Palomo Saludos Saludos Buenas tardes Saludos para ustedes Esa hermosa princesa Aquí anda Irene Guzmán Mira aquí anda mi niña hermosa Saludos Me encanta ver sus videos Durango Yo soy de ese estado Pero vivo en California Muchas gracias Pues mira Disfruta de De este estado hermoso Tu estado Nuestro estado Durango Durango Mientras Le voy a tomar el agüita Que tiene hielo Que me echó mi hermana Miren Agua que tiene hielo Agua que tiene hielo Saludos Dice Esa vaquerito Disfruta de Tus delicias comidas De Durango Cuando yo Iba a Durango Era puro comer Y comer No vaquerito Es de Tu quieres Acá comer a Durango Y vaquerito Quiere comida De Estados Unidos Está al revés Está al revés Ella quiere hamburger Hamburger Saludos Y ahorita vamos Para Paseo Durango Me imagino Me imagino Que A ella le gusta Mucho La Pizza Hut Si te gusta Esa mi amor Eso vas a comer Pues Le encanta Y le encanta Una Vas a creer La misma De la otra vez Que tiene Sapitos de queso O algo así Por un lado Hay una Que está bien Perra Oiga Ahorita la vamos A pasar A ver si podemos Esa pizza No sé si la vieron La otra vez Que está Dijeron que Era así Como salieron A los fotos Pero lo vieron Que también La habían puesto De peperolos Si una Una pizza Que es otro pedo Otro pedo La pizza Saludos Saludos A la gente Que nos sigue Muchas gracias Muchas gracias Y vamos Para acá Miren Vamos para Paseo Durango Aunque les voy A ser sincero Por aquí No era Yo creo que Me va a salir Más lejos Pero bueno Ahí vamos Ahí vamos Raza Muchas gracias A quienes nos siguen Y que están ahí Al pendiente Que nos acompañan En este trayecto Miren Les llevo el trayecto Como al paisano Durango Te imaginas El ve esto Y dice Ah mira O sea se siente Como que anda acá Y pues yo contento De Perdón Yo contento De que te sientas Que andas acá Paisano Aquí vamos Y si La verdad salimos Muy acá La verdad salimos Muy acá Porque si me vine Muy acá Pero estamos Ahorita Primeramente Diós llegamos A paseo Durango Y miren Les paso Parte de aquí De nuestro estado Es capital Aquí Durango Durango México La tierra Que veo crecer Al pasito Duranguense Mira nomás El hielo Miren Mi mamá Tacha Lo que me echó Falto Falta que le hubiera He hecho Que vaquerito Le echara Un gatorade Desde la mañana En el hielo Para que te viera Tomando Igual que papá Y miren Volteo la cámara Para que vea Donde vamos Raza La antigua estación Ferrocarrilera Era aquella Donde ve que el edificio Allá Allá Ahí pasaba El ferrocarril Era central De ese pedo De la central Del tren Donde se montonaba La gente Para viajar A otras partes A otros estados Y todo ese rollo Tiene su historia Ya está Miren Por aquel lado Pasó otra avenida Grande Principal Esta es nueva Digo No tiene muchos años Que la hicieron Y nada más Que pues vamos Ahorita Para Para acá Para Paseo Durango Me anda oliendo La garganta Fíjate Este Tengo una molestia Pero ahí ando terco Mire Con agua Con hielo Y ahorita Vamos a ir Primeramente Dios A Dairy Queen A mi niña A Dairy Queen Y este es Durango Durango A la gente Que nos sigue También Para que vayan Conociendo Por acá A ver Que día Pasan por acá Y changuito Ando por acá Este Para que los salude Para que los salude Me encanta Saludar A las personas Principalmente Esas personas Que me siguen Yo no me topo Personas Que dicen Yo te seguía Y que hace tantos años Que ya no Pues no me emociona Ver esa gente Que me seguía Y que no me sigue A mi me emociona Lo actual Si tu me sigues Y un día andas Para acá Changuito Quiero saludarte Y me eches un grito Que al menos Aquí andamos No está tan grande Aquí Y por ahí Nos ponemos de acuerdo Y te saludo Y te agradezco Personalmente Porque me sigues ¿Qué pasó mi amor? Y hoy día uno Haciendo malabares Ah si Ah porque quieren monedas Por eso La vaquerito Miren Durmió conmigo Ahí La princesa Es mi bebé Ahí está mi bebé Miren Ahí está mi bebé Yo estoy bien contento ¿De qué onda? Aquí A la gente que Que me ve Ella me sigue mucho Ella me sigue mucho Hola changuito Saludos Josefina Galicia Te saludo Muchas gracias Por estar aquí Josefina Este ¿Quiénes más andan por aquí? A ver ahorita que estoy parada aquí Raza Bueno me ponen saludos Ya Ya me voy Porque Vaquerito me está diciendo que ya Ya se puso el tráfico Y pues aquí vamos Raza Aquí vamos para Paseo Durango Habíamos ido al súper Porque mi niña me había dicho que primero al súper Pero ya cambió de idea Y se vale Se vale que cambie de idea Porque el hambre está canija Y mi niña ya tiene hambre Y sabe que papá Va a tardar un chingo Para prepararle la hamburguesa En todo el tiempo Yo ya me muero de hambre Y en todo ese rato Ya se muere de hambre ¿Qué pasó? En el tiempo De que Que toda esa hamburguesa Ya se me hambre Sí Entonces por eso ya mejor Le dijiste cambio de idea ¿Va? Ya en el tiempo De que me está con la hambre Ya Ya me como Algo Saludos a la raza Que nos sigue Les sigo pasando Parte de nuestro Durango Miren vamos llegando aquí Esto que ve a la derecha Pues ya es galerías Que viene siendo Paseo Durango Y yo voy a entrar en esta parte Tiene una entrada aquí Ya ven que los malls Tienen entradas grandes Esta es una entrada pequeña Porque es para la gente Que entra de acá Pero ahí tienen sus entradas grandes Por los lados Donde pasan muchos carros Y todo ese rollo Entonces aquí Ahí está Hasta allá Oye bebé Danae Te digo algo Como cosa rara Como cosa rara Encontramos un 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 este Aquí Pues el solazo El solazo Pero pues que más Llegamos ahí Para que nos acompañen Oye no sabes Si tu mamá Ya vino por unas cobijas Que compramos Si te acuerdas Que compramos unas cobijas Aquí O tu no me dices A ver Si no Ya vino por ellos O no Compramos unos cobertores Oye que están bien Perronones Perronones Están caros Si pero están Perronones Para el frío Principalmente Parecen colchoncito Son de los Como los que hay En los hoteles Mira nada más La agüita Miren Muy bonito Durango Gracias Gracias De Chicago Fíjate que aquí no es muy caliente Como otras partes Si está caliente Porque ahorita hay mucha calor Pero aquí no No lo compares con Coahuila Con Monterrey No aquí está frío Para ellos Puro hielito Miren Mi hermana Tacha Miren como me Consiente mi hermana Yo compro Botellas Y las echo A Oye no me peiné Me bañé Pero se me olvidó Echarme gel Miren Mira el hielo Miren el hielo Miren A ver A ver A ver A ver ¿Es su primo? ¿Es su primo? No No sé ¿Qué es el hijo de la maestra? No No es el leyes Ni se llama No tenías un primo Kevin mi amor Sí tengo Saludos raza Buenas tardes a todos ustedes Pues quien se puede Se me manda a él Yo que sé Oye Aparte Yo no tengo ninguna maestra Que tengo Un hijo Que se llama Kevin Oye mi amor ¿Dónde está la tapita por favor? No sé ¿La del agua? Tú me lo dices Por eso yo te la di La tapaste Y después en el camino Te la agarraste ¿Quién sabe por ahí quedó? Ahí está en el piso ¿Aquí está en el piso? En todo centro Oye Entonces Vamos a Vamos a ir A Vamos a ir Acá Saludos Saludos raza Voy a dejar aquí el de este Para Pero el término No lo vamos a llevar ¿Eh? Como vamos Así vamos a ir Saludos Los voy a dar un paseo Por paseo Durango ¿Sale? Ok Déjenme cerrar el agua Que me dio tacha Con puro hielo ¿Qué? Saludos Saludos ¿Qué? Sí No lo vamos a ir No lo vamos a ir ya mi amor ahora si vamos ay caray ay 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 que es aqui que es aqui que es aqui ay caray la puesta de que se acaba la fiesta ya no voy a poder ir la puesta de de lo que tratamos de hacer y de que tengo que ir a la fiesta esa del este de Juntísimo no me acuerdo si quieres ir a la fiesta no se porque ya se que va a acabar no pero si quieres ir te llevo y de ahí la tienda que le gusta comprar a a la bebé Danay no se te compraste los zapatos otra vez los que yo te compre mi amor como no los que no te devolvieron ya se te olvidó saluda un abrazo contento de andar aqui con mi niña oye nos subimos al tren yo tambien eso oye yo también quiero pasear y porque no me acompañas pero es en esta en cual pero esta llega hasta allá mi amor es la misma mira quieres que nos metamos y salgamos allá para que no me lleve la contraria miren las andamos dándole un paseo un paseo valga la rebusnancia por paseo Durango los dulces carros de tacha ahi estan miren ese ars esta ahi ah espérate mi amor mis lentes mi vida vamos a llevar mis lentes vamos a llevar mis lentes acá para que vamos a llevar mis lentes raza a ver si todavía tienen garantia a ver si todavía tienen garantia aqui los compre mire 2 eldr 1 2 2 2 y 3 2 3 4 para que me atienda el chavo porque no es el que me atiende el chavo ese es el que me atiende entonces por eso voy a esperar voy a dar el brochecito de aquí cambiando la relación el examen si varía si varía si varía si varía si varía si varía remitio de Navarrete Martínez remitio de Navarrete Martínez remitio de Navarrete Martínez al final de la semana el ángel las 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 Mira ella no sabe que la estamos grabando Ella no sabe que la estamos grabando Ella no sabe que la estamos grabando Si me traigo los otros lentes, ¿tú echas de ver que no es la misma grabación? ¿Tú puedes ver? ¿Me traigo unos que traigo ahí? Vamos por ahí, ¿a qué me esperas mi amor? ¿Me estás esperando? Ahí ven, güey Voy a ir a unos... Unos lentes, raza Ay, 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 ay Ay, perdón, perdón es que traigo Ahí viene el tren, raza, ahí viene el tren Miren Vamos a traer los lentes, raza Porque este chavo quiero que me saque de duda, ¿saben por qué? Porque esos lentes que yo voy a traer que están en el carro Siempre que ustedes ven eso también, yo no sabía que existía No sabía que con la... sí, que ellos saben Me imagino que con la máquina Este... Se... Yo esos lentes los compré cuando andaba con la familia de 10 Y son lentes, pues, baratos Son baratos Y este... Y entonces veo mejor Veo mejor con esos lentes Que con estos Y aquellos son baratos Aquellos los compré en... Ay, ¿cómo se llama? Esta tienda que es como una fundación también Y dan barato Y fui con un doctor Y me dijo que ese era el... ¿Cómo le llaman? Pues el estudio Él me dio el número del estudio Y con esos me los hicieron Pero yo veo que mejor con estos Y estos me costaron baratos Que con aquellos que le llevé el chavo Aquellos que costaron carotas Yo ni sabía por qué Pero dicen que porque son carrera Yo ni sé ni qué es ese pedo, ¿verdad? Pero... Pero que son carrera Y que por eso son caros Entonces, estos lentes Me costaron como 800 pesos O 600, mire Estos Entonces vamos a ver Que el chavo Diga Estos, con estos yo veo más Mejor que con aquellos Y aquellos costaron Para que tenga una idea Casi 15 mil pesos Y la verdad Yo no les veo Pues el armazón es carrera Pero todos los pinches lentes Como que Como que no los veo muy acá Y estos me costaron 600 pesos Y yo veo mejor con estos Que me costaron 600 o 800 pesos Y aquellos valen 15 mil Casi Imagínate Y no Bueno, pues para que me entiendas Como que no estoy muy de acuerdo En lo que pagué ¿Tienen garantía? Eso sí Este Un año de garantía Ya me los cambiaron una vez Otra vez ¿Qué bebé? Y vamos a Voy a descubrir Como que él sabe De la graduación Yo creo que con la máquina saben Yo no sabía eso, ¿eh? Yo no sabía Que me imagino O sea, que ellos saben Que no es la misma graduación O no sé Ahorita las voy a Si sabe Exacto, exacto Pues que me diga Va para Óptica luz Dere, hermano Como que con esto Bueno, no sé Yo te traje la graduación Pero como que veo Y fue el mismo doctor El que me la sacó La vez que fue Y como que No fue igual No sé por qué Y se me cobró Como 600 pesos Ya ves que se cobra Aquí contigo es gratis De compra uno, ¿no? El sangre es sin costo Sin costo A ver, dígate tú ¿Cómo sabes tú Que no es la misma graduación O cómo le haces La máquina Me hará mucho gusto Porque la verdad Lo noto muy diferente Sí, es que a veces Si sucede Ayer Déjese lo Soca Una pregunta Este ¿No tienen algún plan De que De que se me vista Cambiado De que me la secara Y que pagar algo adicional O algo así No, no tienen nada así No, no hay nada así Pero con eso La garantía No se dice La garantía Pero por el efecto De que se estrelló Cuando ya Es cambio de graduación No hay ganas De que pagar Ahí son otros lentes Que los adaptan A la misma normación Se tiene que comprar Otra lente Otra lente Se puede poner Mismo ¿Y te da que manda La garantía? No ¿Y te da que manda La garantía? No, la garantía No Como ya cambió De graduación Más de decir Una compra nueva Con todo y todo ¿Verdad? Sí Se puede hacer El cambio De las pruebas Pero puede seguir A utilizando La garantía Pero no tiene garantía O sea Después de que Te compro Estos nuevos Ya no tiene garantía El armazón La gasto no Por ejemplo Si usted se hace El examen Aún Y la graduación Le valió Ya como es otra graduación Ya no le cubre garantía Cubre garantía Sobre la misma graduación Que le pongamos La misma graduación Pero este armazón Si puede utilizarlo El armazón Le podemos poner La nueva graduación ¿Y qué pasa en el traje Así como este? ¿Tú le tomas Más de la menos Arregla aquí? Digo que ya Como te pague La otra graduación Es como para mirar Más claro Yo creo Porque si miro Más claro No Con 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 Sí Tiene menos ¿Sí? ¿Ah, tiene menos? Pero es No es mucho ¿Estos tienen más? ¿Estos tienen más? A ver A ver A ver A ver A ver ¿Qué pasa en el traje? ¿La ¿Qué pasa en el traje? 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 Lo que tiene es un carrera Pero es un traje atrás ¿No es que mira mejor? ¿Viene más claro con estos? Sí Como que de lejos Miro más claro Ah, de lejos Más bien va a ser de lejos ¿Verdad? Porque de cerca Me tengo que retirar el teléfono Una cosa es que estoy leyendo Este algo de De Facebook Y le hago así O a menos que esté aquí abajo Así O sí Y si estoy derecho a la luz Así Te voy a retirar Ok Sí Bueno, porque no son iguales Que estos No, no son igual Sí le daría Le daría un poquito Por ejemplo Esto es para ver de cerca Tienen un poquito más estos Y estos tienen un poquito menos Para ver de lejos Por eso de lejos Ve un poquito más claro con estos Ah Pero para la lectura Tienen más estos Que estos otros La grabación sí está Un poquito diferente Por eso la siento un poquito Por eso Sí Por eso la siento diferente Sí Y en ese aspecto Se me hicieron más chidas La vista con estos La vista Porque logro ver el mundo mejor Como quien dice Porque hay que regularmente Uno observa de lejos Sí De lejos De lejos Igual y para tomarlo en cuenta En la próxima compra que te haga En la En la próxima graduación que te haga Se puede poner la más reciente Que le dé su lento Yo creo que la vamos a intentar aquí contigo Porque ya no me Se le puede hacer elecciones Si gusta también Cualquiera de las dos opciones Ya después ya que cambia esto Bueno, ahorita vas a Echarme la garantía de ese Pero ya después Para la otra que ya se freguen Otra vez Ya la En ese aspecto Bueno, la otra vez que te las traje Ya ves que te platiqué Que por accidente me subí Arriba de ellos ¿Se te acuerdan que te dije? Y ahora no Se me hizo raro ahí Muchas veces también depende De cómo lo retiramos Si lo retiramos con una mano Por ejemplo Si lo retiramos con una mano Al momento de que lo quitamos El lento se jala Y es donde se puede llegar a estrellar Siempre hay que retirarlos así Con las dos manos Para que quede bien su entidad Y entonces estas serían las garantías Aquí en este Nada más me regala una firma Por favor Aquí Aquí, aquí Este nos dice Que nos estamos quedando Con el cliente Que es un armazón Carrero Modelo 8853 El armazón En sí está en buen estado Nada más Están estrellados Esto que le voy a entregar Es una copia Del que nos vamos a quedar Nosotros Para no tardar el día 5 Sí Tú me avisas Oye Y esto es por qué Cuando se zafan de aquí Ya no quedan A menos que te los traiga O qué debe ser uno en la casa Porque yo le hago No, sí tiene que traerlos Para cambiarle las gráficas Porque ya no quedan bien No, ya no quedan bien Hay que hacer el cambio de la gráfica Si yo le intenté Estar con unas pinzitas Le hice unas pinzas De la gente Le hice así Ni madre Sí, hay que hacer el cambio De la gráfica Para que ajuste Bien Entonces Esta sería su nota Con esta la voy a recoger Si no la crees No, como ya me conoces Los he traído hasta Para que los limpies Entonces yo me los cargo Sí, esto ya sería su Entonces eso lo vamos a tomar en cuenta Para la otra Porque sí me interesa más Ver retirado O sea, me interesa más Sí, es que esto tiene que ver Como es que tiene Un poquito menos Por eso se siente más Amor Sí Entonces esto es Sí ¿Y otro hermanito? ¿Tú lo tomo? Sí, lo tomo Muchas gracias Señor, está muy amable Gracias 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 Gracias.